La nueva colaboración de Farruko Pop con Reynaldo Choc, suena increíble Y que tal amigos, aquí con un nuevo video En este hermoso y bello canto se confirma de que Farruko Pop no tiene mala voz Y ahora hace colaboración con Reynaldo Choc Y así tiene que ser amigos, hay que evolucionar, hay que aprender Y Farruko Pop la está rompiendo Vamos a escuchar como suena esta colaboración A ver Reynaldo Choc, sin duda Excelente, Reynaldo Choc, al 100 Vamos a escuchar a Farruko Entrale Bien, bien Bien Con un poco de efecto le queda bien Eso Reynaldo Está bien Farruko Excelente colaboración Me llega Muy bien Sale muy bien Me llega Excelente dúo Me llega Le echan ánimos amigos Le echan ánimos Lo cantan con mucho corazón Con mucho sentimiento Oiga el amor De mi vida Tan feliz como nunca De tan mal amor Y de su vida Wow Vamos Reynaldo Le sale bien a Farruko Sinceramente Esta guerra La tengo Perdida Porque el amor De mi vida Me dijeron Por ahí Que con otro Está haciendo Su vida Si le digo Que quiero Que sea Feliz Mentiría El dúo Está excelente Excelente Y que tal amigos Que les parecen Como lo escucharon ustedes Para mi Farruko Pop Está mejorando poco a poco Así tiene que ser Hay que practicar Aunque uno nace sin talento Pero en el camino Se adquiere un poco de talento Se adquiere experiencia Y creo que Farruko Pop La va a romper En algún momento De hecho Farruko Pop Es conocido En toda Guatemala Por sus actuaciones Por todo lo que hace Por los memes Y todo Pero Farruko Pop En algún momento También puede ser Un buen cantante Amigos Que opinan ustedes Dejen su comentario Recuerden seguirme Como Frecuencia 502 Y nos vemos En un próximo video